Una persona sin vida y un lesionado grave, saldo de aparatoso accidente frente al TEC de Monterrey. Jesús María, Aguascalientes, un hombre murió y otro resultó lesionado de gravedad tras de que protagonizaron un fuerte accidente sobre la avenida Eugenio Garza Sada, justo frente al tecnológico de Monterrey. El automóvil en que viajaban, a exceso de velocidad, se estrelló contra unos objetos fijos y terminó recostado sobre su toldo. Los hechos sucedieron este sábado, alrededor de las 20.45 horas. Las víctimas, en un vehículo Chrysler 300, en color gris y con placas de circulación extranjeras, transitaban por la avenida mencionada, en los carriles norte-sur. Pero el conductor perdió el control del volante y se impactó contra un poste de concreto del camellón lateral derecho, justo en la entrada del residencial Tres Arroyos. Dicho poste casi fue derribado y el automotor siguió su marcha para colisionar contra un árbol y volcarse. Uno de los dos ocupantes salió eyectado de la cabina y quedó prensado debajo del coche, presentando exposición de masa encefálica, por lo que murió al instante, mientras que el otro permaneció en el interior. Aunque luego fue rescatado por algunas personas que fueron testigos del accidente. Al lugar acudieron paramédicos de Licia, que trasladaron al sobreviviente a recibir atención al Hospital Tercer Milenio en condición grave. Elementos policiales tomaron conocimiento del choque volcadura y personal de servicios periciales se encargó del levantamiento del cadáver para su traslado al SEMEFO.